Nada en este mundo puede superar a la increíble perseverancia, ni el talento. Nada es más común que hombres talentosos que no tienen éxito. Los genios tampoco. La genialidad si reconocer es un cliché. Tampoco la educación. El mundo está lleno de tontos educados. Creo que era un vendedor de batidoras que tenía muchas ganas de triunfar. A pesar de sus bajos números, conocía el poder de la persistencia. Siempre enfocado en lograr algo más grande y en hacer todo lo posible para cumplir con este objetivo. Nunca era suficiente para él y su ambición no tenía límites morales. Esta es la historia de la película El Fundador, estrenada en el año 2016, estelarizada por Michael Keaton. En 1954, Ray Kroc se topó con un pequeño puesto de hamburguesas en San Bernardino, California, propiedad de los hermanos McDonald. Kroc vio el potencial de algo mucho más grande. Como vemos al principio de la película, al ser un hombre que siempre estaba de viaje en busca de nuevos clientes, conocía lo ineficiente que puede llegar a ser un restaurante mal atendido. Por eso quedó maravillado con su sistema para servir las hamburguesas rápidamente. Los hermanos ya tenían experiencia administrando un pequeño cine, que después transformaron en un restaurante de hot dogs que no obtuvo las ganancias deseadas. Así que por eso quisieron innovar y después de unos leves tropiezos al inicio, finalmente obtenían el reconocimiento que se merecían después de 30 años de duro trabajo. Así que con sus habilidades de persuasión, logró convencer a los hermanos McDonald para que le dejaran franquiciar su concepto. Si acaso no sabes, una franquicia es un sistema en el que una empresa franquiciadora cede a otra franquiciada el derecho a usar su marca, producto o servicio a cambio de regalías. En pocas palabras, ellos te dan el derecho de explotar su marca a cambio de que les des dinero que puedes obtener con las ventas que generes. La película es muy recomendable si buscas algo que ver este fin de semana. Hay muchos que te la recomiendan si quieres ser un emprendedor, pero no tomaría su consejo al pie de la letra. La mayoría de ellos son los que le deben dinero a sus amigos y se la pasan compartiendo memes o imágenes del lobo de Wall Street y de Tony Montana, demostrando así que no tendrían el mensaje en la película. Además, es una de esas películas que van directo al grano y no te pintan las cosas de color rosa, como el personaje principal que podemos entender, pero no justificar sus acciones al 100%. Así que si aún no lo has visto, es un buen momento para hacerlo, ya que a partir de aquí vienen los spoilers. Puedes verla y luego volver al video. Croc empezó a expandir el negocio rápidamente, pero a pesar del éxito sus ganancias no se veían reflejadas. Todo cambió cuando conoció a Harry J. Sonnenborn, un consultor financiero que en la peli es interpretado por B. J. Novak, a quienes quizás recuerdes por el papel de Ryan Howard en la serie de NBC The Office. Harry le dijo a Croc que debía cambiar el giro del negocio al de bienes raíces. De esta forma estaría teniendo un flujo de efectivo por los terrenos en donde estarían ubicados los restaurantes. Así que con esto en mente fundó una corporación para atraer nuevos inversionistas y así poder pagar sus deudas. Pero pronto surgieron tensiones, ya que las ambiciones de Croc chocaban con la visión que los hermanos tenían de su marca. Ray Croc trató de convencerlos de usar malteas en polvo en lugar de helado, debido a los altos costos de refrigeración. Pero los hermanos se negaron. No se justifique el hecho de que Croc tratara de deshacerse de los hermanos y no haya decidido pagarles el dinero que les correspondía. Pero ellos no supieron distinguir cuándo era momento de seguir adaptándose. Quizá era su compromiso de mantener la máxima calidad posible, dejando de lado la expansión masiva que Croc tenía en mente. Pudo haber sido la posibilidad de perder el éxito que les había tomado décadas construir, aunque irónicamente esto les haya costado la marca. Lo que es cierto es que sus ideales no iban muy de acuerdo con la avaricia de Croc, así que la ruptura de esta relación de negocios hubiera ocurrido tarde o temprano. También está la breve subtrama con su esposa y un diálogo sumamente realista, en la que ella le cuestiona si algún día será suficiente para él. El camino fácil sería decir que Raymond tenía que buscar a alguien que tuviera la misma visión que él, pero hay que tener empatía por su mujer, que quizás solo quería que su marido pasara más tiempo en su casa. Quién sabe si para el final de su vida todo el éxito de McDonald's fue suficiente para Croc. En cierta medida la historia de Raymond representa el sueño americano, que es la creencia popular de que cualquier persona que trabaje duro y persevere puede triunfar en los Estados Unidos. Puede que aquí se pueden encontrar más oportunidades que en países latinoamericanos, pero siempre habrá una brecha de desigualdad, incluso en los países más avanzados. Además, el camino de Croc no fue limpio, y esto también es muy similar a la forma en la que los Estados Unidos construyó su riqueza. Muchos critican a que se aprovechan del sufrimiento de los demás, lucrando con guerras a través del negocio armamentista y con la extracción del petróleo. No hay que olvidar que la mayoría de las historias que vemos en el cine provienen de este país, que con este sistema moldearon muchas creencias de la sociedad occidental contemporánea durante la segunda mitad del siglo XX. Pero bueno, una vez un profesor de historia me dijo la famosa frase, la historia la escriben los vencedores, pero el tiempo da voz a los vencidos. Esto es lo que sucedió con la expansión de McDonald's. Croc nunca atribuyó su éxito a los hermanos, que le dieron el nombre a la franquicia, a quienes muchos no conoceríamos si no fuera por esta película. En 1967, Croc compró a los hermanos por 2.7 millones de dólares, cambiando para siempre el curso de la historia de esta cadena de comida rápida. De cualquier forma, fue muy ingenuo pensar que Croc respetaría el trato con un simple apretón de manos. El fundador explora la verdadera historia del auge del imperio de la comida rápida y las complejas relaciones que le dieron forma. Es una historia de ambición, traición y del precio del éxito. Así que la próxima vez que disfrutes de una Big Mac o de unas papas fritas, acuérdate de los hermanos McDonald's y de su revolucionaria idea que le empezó todo. Gracias por llegar hasta aquí. De mi parte sería todo. Hasta luego.